Ayúdanos María para seguir caminando juntos como pueblo agradecido para que desde nuestro pueblo digamos a todos ¡Feliz, feliz día Virgen María! Abre la puerta María y todos nos codicamos bajo tu manto porque tú eres la estrella más bella del universo porque a través de ti María vamos caminando hacia tu hijo Jesús ¡Feliz, feliz día! ¡Feliz, feliz día! ¡Feliz, feliz día! ¡Feliz, feliz día! Música Bendice a tu pueblo María Bendice a tu pueblo María ¡Feliz, feliz día! ¡Feliz, feliz día! Música Trish, feliz día! Música Música Ave María. Ave María, Ave María purísima, Santísima Virgen María. Y en este momento, tus músicos paseños, te vamos a ofrendar María, el himno a la Virgen del Rosario. Cantaremos todos y agradeceremos todo este momento. Están presentes con nosotros nuestros músicos queridos. Por eso María, bendícenos especialmente y de llama tu bendición sobre todos los peregrinos, los aquí presentes y aquellos que están en la distancia. Gracias María, gracias. Padre, reina del Santo Rosario, desde el trono de nuestro Hacedor. Con desciende hacer guía por siempre de tu pueblo inocado de amor. En tu espacio se les pierde siempre para honrarnos con tu bendición y alentarnos, eterna patrona, con las veces del Santo Fervor. Puertas surgen, cenizas de la muerte, sin herena devoción. Que tu gracia sea fuente y lucero, que nos lleve hasta la salvación. Madre, reina del Santo Rosario, desde el trono de nuestro Hacedor. Con desciende hacer guía por siempre de tu pueblo inocado de amor. En tu vida, el compressión y bendección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santa María, Virgen del Rosario, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos quedarnos en paz. Y tengan un feliz día de la Virgen. Un fuerte aplauso para nuestra Madre Santísima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la subvención! 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 ¡A la subvención!